Quinto Congreso Internacional de la SOIA Transmitir conocimiento al agricultor, a eso nos debemos, de eso se trata todo esto, de eso se trata nuestra carrera Yo creo que ANAPO ha hecho una excelente gestión en la planificación de este evento Definitivamente yo creo que va a ser con mucha afluencia de gente y va a haber mucho, mucho, mucho para aprender y discutir Hay una palestra completa de profesionales con mucha experiencia a nivel internacional y con mucho conocimiento para transmitir ¿Por qué Rainbow toma la iniciativa de patrocinar un evento tan importante a nivel internacional? Porque creemos en las soluciones, porque somos parte de las soluciones, porque es parte de nuestro ADN transmitir soluciones al agricultor Si a todos los amigos están invitados a participar del Congreso de la SOIA que se va a dar este mes de septiembre El Congreso Internacional de la SOIA organizado por ANAPO, gracias Quinto Congreso Internacional de la SOIA 4 y 5 de septiembre en el Salón Chiquitano de la Feria Exposición ¡Gracias! ¡Gracias!